Es un circo, ¿no? En los circos hay elefantes, hay enanos, hay mujeres barbudas, hay acróbatas. Yo a Mocus lo veo como un acróbata, como un equilibrista, no sé ustedes. No es un payaso, como dicen algunos con mezquindad, no. No lo veo como un bufón, yo lo veo como un señor que está en la cuerda floja y que da un paso para acá, y un paso para acá, y un paso para acá, y uno dice ¿En qué momento se va a caer? Porque zigzaguea. A Santos lo veo, no sé qué sería Santos, como un mono. En los circos hay monos, ¿no? Hay monos felices, monos contentos, un poco belicoso, un poco belicoso, pero un mono simpático. Bueno, la cosa es que Chávez ya ha puesto a disparar su gruesa artillería verbal contra Santos, nos decía esto. Ah, y quiere ser presidente de Colombia. Y entonces se ha disfrazado de oveja, y ha estado diciendo, ¿no?, que él con Chávez se va a entender, que él vendría a Caracas al día siguiente de ganar, y que yo le daría la mano. Él está contando con que yo soy un pendejo, ¿eh? ¿Ah? Yo fui un pendejo. Ya no soy el mismo pendejo. Bueno, pues entonces seguía atacando a Santos, y seguía, yo creo, sin querer, haciéndole un favor a Santos, ¿no? Ahora, yo discrepo. Yo creo que el que ha sido un pendejo, muere pendejo. No se puede ser ex-pendejo. No, no, no. Esa es una condición genética, crónica, y en el caso de Chávez se acentúa con los años, ¿no? Hay que hacer la salvedad de que en Venezuela esa palabreja un poco cacofónica equivale a decir tonto, ¿no? Si en Venezuela te dicen que eres un pendejo, como Chávez me dice a mí a cada rato, peruano, pendejo, es que te están diciendo tonto. Pero en mi país no. En mi país si te dicen pendejo o pendejerete, te están diciendo que eres pícaro, que eres listo, que eres despierto. Así son las cosas. Entonces, la cosa es que yo creo que Chávez es un gran pendejo, y yo también. Y por eso conversamos por teléfono y entonces yo le decía, mira, ya no sabía si decirle cachalote o... Cachalote es la palabra que más me gusta, o cetáceo, cetáceo. Entonces, tú tienes la culpa de que Santos haya ganado, porque cada vez que tú lanzabas esos escupitajos, esos salivazos sobre Santos, lo levantabas políticamente, ¿no? Y lo dijo varias veces, decía estas cosas, por ejemplo, siniestras contra Santos. Santos de presidente, pudiera generar una guerra en esta parte del mundo. Además cumpliendo instrucciones de los yanquis. Entonces yo por eso le decía, ¿no? Estaba un poco estrecortada la conversación, porque por el celular a veces no se escucha bien y todo. Pero yo le decía, mira, Shamu, ¿por qué te metiste con Santos? Te hubieras mordido la lengua, te hubieras quedado callado. Y de repente el acróbata Mokus ganaba y tú le hacías la llamadita de felicitación. Pero tú al acróbata le jalaste la cuerda y se cayó por atacar tanto a Santos, porque no lo dejaba en paz a Juan Manuel. Y Juan Manuel tenía un discurso conciliador. Le decía, yo si gano, quiero llevarme bien contigo, Hugo, quiero que seamos amigos, juguemos al póker, porque Juan Manuel es un gran jugador de póker. Pero Chávez no, no le decía, yo no soy un pendejo, no te voy a recibir, no te voy a dar la mano, y si puedo, te entro a golpes. Y entonces seguía pues flagelando de una manera inmisericordia a Juan Manuel. Solo que hay que recordar que Santos fue el que ordenó el bombardeo a territorio ecuatoriano, y el asesinato de un grupo de personas allí. Bueno, no fue un asesinato de un grupo de personas. Esa es una manera de falsificar la realidad, ¿no? Fue un acto de legítima defensa del ejército colombiano que dio de baja a un campamento terrorista. Esa es una manera más exacta de describirlo. Por otro lado, no fue un bombardeo al Ecuador, no cayeron bombas en Guayaquil, en Quito, no, no. No murió ningún ecuatoriano inocente, no, no. No, fue un bombardeo focalizado a un campamento terrorista de la Farc, que estaba al otro lado del Putumayo, en Ecuador, no de casualidad, sino porque gozaban de la protección de Correa. No se olviden que la Farc le dieron 300 mil dólares a Correa cuando fue candidato. Favor con favor se paga, ¿no? Entonces Chávez decía, no lo soltaba pues a Santos. Y cada ataque de Chávez, yo tenía esa modesta teoría. Que al parecer se verificó en los hechos. Cuanto más atacara Chávez a Santos, más subiría Santos en la simpatía, adhesión, solidaridad de sus compatriotas. Que dicen, ¿y por qué viene este orangután, este chimpancé a entrometerse en nuestro pequeño territorio? Él no gobierna acá, él que gobierne allá, ¿no? Entonces a la gente no le gusta que Chávez diga, ustedes pueden elegir a cinco, pero no a Santos. No pues, así no, eso no, eso es una falta de respeto elemental a la dignidad de los colombianos. Y los colombianos en represalia, chúpate esa mandarina a Chávez, votaron por Santos, pues no, masivamente. Seguía Chávez tirándose encima, o sea, lanzando su colosal humanidad sobre el pobre Juan Manuel, al que tenía sofocado de tanto ataque. Y ha dicho que él es capaz de hacerlo también en Venezuela y en cualquier otro país, lo cual pudiera generar una guerra. Una guerra que le interesa a quién, a Estados Unidos. En fin, yo creo que ese fue el factor Chávez, el factor la ballena chamó. Ahogó al acróbata Moccus y levantó. ¿Ustedes han visto el show de la ballena chamó en Orlando? Cuando hay un señor valiente que nada con la ballena, que, en fin, le da de comer, que la masajea y qué sé yo. A veces la ballena se lo come también, ¿no? A veces la ballena pierde la paciencia y dice, bueno, ya, ¿cuánto tiempo más me van a tener a mí en cautiverio? ¿No es cierto? Yo he nacido para estar en el mar, no para estar haciendo aquí estos numeritos. No me pagan. Pero generalmente no se lo come y a veces se pone en el hocico. ¿La ballena tiene hocico? Bueno, lo que fuera. No, yo no soy un experto en asuntos marinos. Y ¡bú! Sale disparado. Y así salió disparado. La ballena chamó, eyectó como un proyectil a Juan Manuel Santos. Y otro que se sumó a los ataques a Santos fue Rafael Correa. Actor frustrado, galán de telenovelas, fallido. Hubiera sido un magnífico galán, yo creo, ¿no? Un buen enfermero de a corazón abierto, ¿no? Es un actor, es un histrión. Siempre está quejándose o lloriqueando. ¡Uf! Cuando mataron a Raúl Reyes, ¿se acuerdan cómo lloraba? Me parecía una viuda desconsolada. Me han matado a mi Raúl. Y entonces se mete con Santos también y ya se ve pues que no lo quieren a Santos. Ni Chávez, ni Rafaelito Correa, el actor frustrado. Nosotros también con Colombia. ¿Cómo vamos a implementar eso? Bueno, con un respeto mutuo, pero si no puede haber doctrina. Guerrerita como guerra preventiva, como perseguir a los terroristas en cualquier parte del mundo, como sentirse orgulloso de un bombardeo traicionero a un país hermano. Lo que fue traicionero, señor Correa, es que su gobierno mandara de visita, más o menos una vez al mes, al campamento terrorista de Reyes que estaba en su país, al ministro del Interior, Gustavo Larrea. Esa fue una traición al gobierno de Uribe. De manera que no tiene usted autoridad moral para decir que el bombardeo fue traicionero. Uribe no pudo llamarlo a usted, no pudo decirle, Rafael, ayúdame a combatir a Reyes, lo tengo ubicado, porque Uribe sabía que usted y su ministro Larrea estaban en contacto con Reyes. Si Uribe hubiera llamado a Correa, Correa de inmediato colgaba y llamaba a Reyes y le decía, gordo, escóndete, huye. No, claro, sí, lo protegían. Bueno, el domingo en su programa humorístico aló presidente Chávez, parecía muy optimista. Yo creo que él estaba seguro que Mocu se iba a ganar y que la ola verde que terminó siendo el suflé verde, se infló y se desinfló, pues le iba a dar a un aliado, amigo, y a un señor un poco loco como él, ¿no? La verdad es que Chávez ya es un loco clínicamente certificado y Mocu, bueno, es un poco loquillo, simpático, pero es un poco loquillo y sobre todo en su pasado ha hecho cosas un poco locas. Yo también, ¿eh? No, 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 es que yo sea acá una persona cuerda, pero hubiera sido gracioso que este par de locos se hicieran amigos, ¿no? Y Chávez tenía esa ilusión. Hoy hay elecciones presidenciales en Colombia. Saludamos con este corazón colombiano al pueblo de Colombia, al pueblo de Nariño, al pueblo de Bolívar, porque Bolívar es padre también de Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva el pueblo colombiano! Esperaremos los resultados de esta noche. Que Dios ilumine al pueblo de Colombia para que busquen el camino.